Ustedes conocieron la semana pasada y el otro eje de este cambio profundo para la Argentina es la ley de reforma del Estado que, repito, es parte de lo que los argentinos han votado de este cambio profundo que todos necesitamos y esta ley que va a iniciar su proceso legislativo en lo inmediato, próximamente tiene como objeto liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos. Por supuesto que sabemos que en este proceso, en este camino, hay muchos argentinos de bien que efectivamente quieren una Argentina distinta, que quieren terminar con la decadencia, con esta foto que muchas veces se ha descripto en esta misma conferencia y hay otros que, por supuesto, no quieren cambiar, de hecho, cuando uno remite a las marchas y quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado del cambio y de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses y de defender su... o quiénes se benefician con el estatus quo. Por supuesto que este trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores que, básicamente, deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio, acompañar esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de los argentinos queremos. Así que apelamos a, por supuesto, la buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias en el marco de urgencia en el que estamos inmersos todos los argentinos. Hoy, en un otro orden de cosas, pero sí en línea con desenredar las causas o parte de las causas de la decadencia argentina, se publicó el día de hoy, supongo que ustedes ya lo han leído, una resolución conjunta entre la Secretaría de Comercio y AFIP, que establece la eliminación del sistema de importaciones de la República Argentina, lo que popularmente se conocía como CIRA. Con esto se termina el que un burócrata o un funcionario de turno pueda decidir qué queremos importar o qué no. Esto da por tierra a esta discrecionalidad que había y que no podemos, no se entiende cómo un burócrata o un funcionario, un político, puede tomar una mejor decisión que efectivamente el que se dedica a importar para luego transformarlo o para incorporarlo al sistema productivo. Así que siempre creemos que la decisión del privado, del que está efectivamente haciendo el trabajo, tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un escritorio. Así que nosotros siempre vamos a confiar más en el que trabaja que en el burócrata de turno. Este sistema se reemplaza por un sistema que denominamos Sistema Estadístico de Importaciones o SEDI, o sea, deja de existir la CIRA, pasa a existir el sistema SEDI, que es simplemente un sistema de registro estadístico, ya no va a haber licencias no automáticas. Quien decida importar, va a poder importar. Y punto y se terminó. No va a haber mucha más vuelta burocrática que esa. Por supuesto que esto tiene una contrapartida que el gobierno anterior obligó a los propios, por el faltante de dólares, obligó a los importadores a generar deuda con sus proveedores del exterior. Y por supuesto eso nos generó un desajuste en estas autorizaciones no automáticas que se generaban con el sistema CIRA. Y lo cierto es que los problemas en la cadena productiva también son de público conocimiento, no son necesarios que yo se los describa, pero estábamos en un punto límite que había que solucionar. Primero, entendemos que hay una deuda que todavía tienen muy importante los importadores con los proveedores. Para esto se abrió lo que se llama el padrón de deuda comercial por importaciones con proveedores del exterior, que está habilitado para que efectivamente va a estar operativo durante 15 días y tiene el fin de transparentar que la deuda que efectivamente está registrada sea la correcta. Bueno, por supuesto se instrumentó, es un tema tal vez un poco más técnico y que atañe exclusivamente al Banco Central, pero sí al fin de saldar esa deuda se ha instrumentado lo que se llama el BOPREAL, que es el bono para la reconstrucción de una Argentina libre, que básicamente es uno de los tantos instrumentos que va a haber para que estas cuestiones de deuda con proveedores del exterior queden resueltas por parte de los importadores. En cuanto a las marchas previstas, en principio la que está prevista para el día de mañana, recordamos la línea 134 para todos aquellos que se sientan extorsionados para movilizarse a las marchas. Ahí es una línea anónima donde van a poder denunciar por quién o por quienes están siendo extorsionados. Con respecto a, bueno, estrictamente en cuestiones de planes sociales, el Estado Nacional inicia la auditoría en todos los planes sociales Potenciar Trabajo, que ustedes bien saben que son bastante más de un millón, para detectar, por supuesto, irregularidades o planes asignados que no tengan una justificación correcta. En este sentido, saludamos la investigación que está a cargo del fiscal Marijuan, donde se acreditó la identidad de más de 8.000 personas que además de cobrar el plan Potenciar Trabajo, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o las dependencias de las diferentes jurisdicciones. Y además de la, por supuesto, el cálculo que había hecho la fiscalía en virtud de 160.000 beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque se les habían detectado que habían tenido consumos que no tenían concordancia con el ser beneficiario de estos planes, por ejemplo, viajes al exterior. Estos 160.000 planes para tener la dimensión correcta y que valen cerca de 10.000 millones de pesos mensuales que, por supuesto, los argentinos no tienen, ni deben, ni tienen por qué, ni deben hacerse cargo de este dinero. Por supuesto que el objetivo de todo esto es transparentar el sistema, que cobren el plan de aquellos que lo necesiten y que dejen de significar un negocio para los intermediarios o los titulares de las organizaciones o de los movimientos sociales. En cuanto a la revisación de las contrataciones, también habrán, es de conocimiento de ustedes el decreto, hay algo más de 5.000 contratos que son altas del año 2023, que no van a ser renovados. El resto de los contratos entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días. Todo contrato con alta 2023 que termina en el 31 de diciembre de 2023 no será renovado. Bueno, hasta aquí llegó lo que tengo para decir. Escucho las preguntas que tengan interés de hacerme. Gracias. Buen día. Pablo Gagliano de Radio Continental. Quería saber qué solución o qué expuso el Ministro de Infraestructura Ferraro por el tema de la suspensión y reducción de servicios de colectivos en el AMBA. Los empresarios están pidiendo o cambio en los subsidios, aumento de subsidios o que les permitan aumentar el boleto. ¿Qué definición va a tomar el gobierno? ¿Lo están analizando? ¿Les van a permitir subir la tarifa del boleto? ¿Les van a dar más subsidios como están pidiendo? Bueno, hoy entiendo que por la tarde se estaba gestando una reunión en virtud de empezar a solucionar estos desacuerdos que hay. Por supuesto que me viene bien la pregunta para recalcar cuál es el norte en relación a los subsidios. El subsidio a la oferta va a ir camino a su extinción. Nosotros, nuestro norte es que los subsidios los reciba precisamente la demanda, que lo reciba directamente el usuario, donde entendemos que por supuesto el sistema de transportes, especialmente en el AMBA, sufre de una gran distorsión al margen de la inequidad que existe con quien paga un boleto en Córdoba o en algún otro lado, Córdoba digo porque tengo el dato fresco en la cabeza, pero es una inequidad bárbara lo que paga una persona que se transporta en el AMBA, dentro del AMBA, incluso dentro de la propia Ciudad de Buenos Aires, digamos que sean líneas locales o dentro de la Provincia de Buenos Aires, no necesariamente que compartan jurisdicción, que compartan o que pisen dos jurisdicciones, pero el objetivo es ir a un esquema de, vos sabés muy bien que para ajustar tarifas hay que llamar a audiencia pública, así que ese dato se dará a conocer y repito lo que dije yo, creo que en la, mira, si no fue en mi primera conferencia, fue en la segunda, en términos de que a partir del primero de enero se van a empezar a conocer novedades en términos de cambios en este esquema de subsidios y por supuesto en el precio de las tarifas. Buenos días, Rosario Vigozzi de Radio La Red. Preguntarle cuándo enviarán los 11 proyectos al Congreso para que sean tratados en extraordinarias y cuál es el monto mínimo no imponible de ganancias que está previsto dentro del proyecto. Bueno, creo que lo dije recién, sino la verdad que lo omití. El envío de los proyectos al Congreso es inminente y se va a dar en las próximas horas, es absolutamente inminente. Veremos cuándo efectivamente se dé ese acto administrativo, pero va a ser, ya te digo, en lo sucesivo. Y en virtud de los detalles los daremos, yo o los dará en tal caso de ameritarse la cartera que corresponda, los detalles de cada uno de los. No solo de la ley o de las diferentes leyes, por supuesto hay muchas que van en línea con convenios bilaterales. Obviamente vos te referís a la gran ley, madre, que hoy hice referencia en esta conferencia. Los detalles los daremos, o yo o cada uno de los ministros, cuando se conozca finalmente la ley. Te repito, en el cortísimo plazo, en las próximas horas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con respecto a los planes sociales, que hablabas recién de las auditorías y demás, ¿cuál va a ser el mecanismo para actualizarlos? Ya que habían quedado congelados al presupuesto 20-23, digamos, el año pasado, eran con el Consejo del Salario Mínimo y la mitad de ese monto. ¿Hay algún mecanismo ahora de actualización con respecto a eso que estén trabajando? Bueno, me baso en lo que dijo la propia Ministra de Capital Humano. Los planes están congelados, por supuesto que va a haber algún mecanismo seguramente que lo hicimos con la UACH, de hecho lo hicimos con la tarjeta alimentar, dándole prioridad dentro de la escasez. Acá no hay que olvidarse que nosotros no administramos recursos infinitos, administramos recursos escasos ante necesidades infinitas, por supuesto. Lo entendemos y sabemos que eso es así. Nuestra prioridad estuvo siempre en los más vulnerables, que por supuesto no son solo los chicos, pero entendemos que dentro de las personas vulnerables los chicos son los que más vulnerables son y se ha atacado primero a resolver el problema de ellos. Por supuesto que la Ministra de Capital Humano con su cartera darán los pasos a seguir en virtud de los datos que arroja en esta auditoría, que entiendo que será también un trabajo de poco tiempo. Y cuando se determine cuál es la verdad de los planes, entendamos que evidentemente, solo basándome en la investigación del fiscal Marijuán, las irregularidades son múltiples. Hay que esperar a ver cuál es el resultado final de la auditoría y en tal caso el esquema de programas sociales sin intermediarios que le metan la mano en el bolsillo a los que cobran el plan o a los que tienen el beneficio, sin que existan esos intermediarios sacándole plata, por supuesto que el plan social va a seguir una lógica que siga teniendo utilidad para el que lo recibe. Hola Manuel, buen día, Eduardo Menegassi de Infobae. Para mañana está prevista la movilización de la CGT y ya Luis de Lía, dirigente social, anunció que va a hacer un corte en la Ruta 3, ámbito de la Provincia de Buenos Aires, que ya anunció que no, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que no iba a adherir al protocolo. Quería saber qué tiene pensado el gobierno ante esta situación y si esto se debatió o estuvo presente en la reunión de gabinete de hoy. Bueno, por supuesto que todo lo que implique o lo que revista de importancia se charla, se debate y se pone sobre la mesa en las reuniones de gabinete y por supuesto que estamos observando cómo evoluciona la organización de las marchas para mañana. No hablamos, repito, no hablamos sobre, o yo al menos no me expreso sobre hechos inciertos. Cuando tengamos más información, mañana mismo en la conferencia de la mañana, bueno, les iré informando qué medidas se toman. Por supuesto que todas las medidas de disuasión que hemos tomado para la marcha anterior serán las mismas que se tomen en la marcha no sólo de mañana, sino cualquier otra marcha que pueda existir. Por supuesto que se van a seguir controlando el tema de la movilidad de quienes participan de la marcha. Me refiero puntualmente a la reglamentación de los colectivos y de toda la estructura con la que, no la última vez, pero sí es habitual que se muevan en grandes cantidades de colectivos. Bueno, se irán tomando todas las medidas necesarias. Después ya te digo, sobre hechos inciertos es muy difícil conjeturar. Veremos qué es lo que pasa mañana en tal caso con la información cierta que entiendo que a las 11 de la mañana ese hecho puntual al que vos referís lo conoceremos. Sobre eso les informaré. Última pregunta. Portavoz, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Estando en la última semana del año, la pregunta tiene que ver con uno de los sectores siempre más postergados de la población que son los jubilados. Está previsto, más allá de lo que se trata en el Congreso, el Gobierno ya lo ha manifestado, que va a dar marcha atrás con la ley existente de movilidad jubilatoria y que va a ir por la vía de los decretos. ¿Algún bono o refuerzo para los jubilados? Gracias. Sí, te agradezco también a vos la pregunta para volver a hacer hincapié en lo siguiente. El haber echado por tierra la ley de movilidad jubilatoria no es en contra de los jubilados, sino que es a favor de evitar que el nivel de inflación y en virtud de la conformación de la fórmula jubilatoria les termine de despedazar el ingreso a los pasivos. Y por supuesto, lo aclaré acá incluso el día que anuncié las medidas tomadas por el Ministro Caputo, efectivamente lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque por supuesto no tenemos fórmula jubilatoria, digamos. Y la otra fórmula, la fórmula jubilatoria tal como la conocíamos iba a implicar, entendíamos nosotros, en el primer trimestre una pérdida de poder adquisitivo en torno al 40% y no lo podíamos permitir. Porque bueno, la distorsión y la inflación hace años que nos viene despedazando, de hecho el jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy consistente. Entonces la idea es terminar con eso, por supuesto, a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto, que no dependa de la firma de algún funcionario, pero claramente van a sufrir una recomposición, seguro. No, no lo estamos terminando de definir. Gracias. Muchas gracias. Gracias.